El anterior fue contra el Hidromanzer y ahora acá sería destrozando a los Rescue Bays con el Mago Oscuro. Ese es los Rescue Bays, es un deck bastante pro, ¿eh? Entre todo. Y delante, ¿qué se trae acá al punto de oveja? ¿Va a revivir alguno? Alerta, contención, extinción, refuerzo. Los nombres de las trampas que usan, ¿ves? Bien escuato los nombres, ¿ves? Bien al punto, con su nombre. Ahí les tochamos todo. El Regeki fue bastante god, la verdad, en el evento este. Igual que los Kaijus. Pero el Regeki fue muy útil porque no hay muchos monstruos que nieguen, digamos, ¿no? En el festival. Entonces se la combinan siempre. Bueno, atacamos, atacamos, atacamos. Y ya lo reventamos de una. Ir al turno dos con el Mago Oscuro estuvo muy bueno en el festival, ¿eh? Este es un deck preparado más que nada para el turno dos. Bueno, gente, entonces ya vimos los 10 doblitos del día. Desde los últimos del festival ya completamos todo. Vimos al Mago Oscuro OP. También hicimos la mega tirada acá del Banco y Sol. Bastante bien. Bueno, me lo armé casi todo. Así que bueno, si les gustó, dejen like. Nos vemos la próxima, gente. Gracias por pasarse. Gracias. Gracias.